A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Nissan Zuru 2006 color verde con un inventario 15BR60109, voz inventario de la unidad. Unidad con llave. Vemos su parte frontal, la fascia se encuentra raspada en la esquina derecha y la esquina izquierda. La parrilla en buen estado, las dos unidades de luces en buen estado, el cofre en buen estado también, el parabrisas en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, vemos que no presenta sus dos llantas con rines. La salpicadera en buen estado, sus dos puertas con cristales en buen estado también. La puerta se encuentra un poco rayada, espejo exterior en buen estado. Tenemos la parte trasera, medallón en buen estado, tapa cajuela rayada, un golpe de la altura casi de la calavera. Calavera izquierda, se encuentra cuarteada la mica, la fascia se encuentra raspada en la esquina izquierda y la esquina derecha. Calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, igual no presenta sus dos llantas con rines. La puerta trasera con cristal en buen estado, puerta delantera se encuentra rayada también en la parte de abajo y casi a la altura del espejo exterior. Su cristal en buen estado, el espejo exterior en buen estado también, la salpicadera se encuentra con un leve golpe y rayada. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es escándalo, palanca de velocidad si funciona, el tablero en buen estado, la consola toda desarmada, no presenta estéreo. Aquí vemos su llave de encendido, si abre el switch, si es su llave, no presenta asientos delanteros, asiento trasero, fuera de posición. Aquí vemos el asiento trasero, en la cajuela, totalmente vacía. Tenemos el motor de la unidad, no presenta batería, aceite de motor, no marca nada de aceite de motor, nada de aceite, no presenta el distribuidor y no presenta cable de bujía. El radiador se ve en buen estado, el ventilador también en buen estado.